Muy buenas compañeros, soy José Vicente Iborra. Hoy vamos a empezar un vlog con nuestro amigo ¿Qué tal? ¿Todo bien? Me llamo David, tengo 26 años, cuando decidí venir al gimnasio, bueno, lo primero es, ya que voy al vídeo, como veis David tiene sobrepeso, él inició con 162, perfecto, está ya en 358, una semana de dieta y más o menos todos viniendo al gimnasio dos días a la semana, muy bien. Como veis ha iniciado una pérdida de grasa y de peso con un trabajo que estamos haciendo en el grupo de seis por semana, y bueno, básicamente lo que vamos a hacer en este tipo de vídeos, va a ser un vlog sobre su proyecto y cómo va poco a poco a ir evolucionando lo que a pérdida de grasa se refiere y salud, además, pues vamos a mostrarlo con una serie de vlogs que van a ir semanales, mensuales, para que veáis su evolución. Perfecto, 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 claro. Y salió, como hemos dicho, de estatura, unos 77, 78 más o menos. Y con 158, como hemos dicho, ¿no? Vamos a la sacarla. Pues vamos, nos voy a ir. Aguantay. Primero ejercicio, sentadilla asistida. Vamos a morir. Bueno, adecuado, empezamos con la carga. 15 kilos, primera serie, vamos a morir. ¿Qué más la carga? ¿Arriba? Bueno. ¿Ariba? ¿Ariba? ¿Qué sabes? Uno. Tres más. Dos más. Grupo. ¿Arriba? Una más. Buena. Sí, señor. Primera serie. Muy bien. No le diste nada. Bien, bien, en el momento bien. Segunda serie, 20 kilitos. Ahora ya. Son 10, eh. Arriba. Acá. Vamos. Trenos todos. Ahí. Muy bien. Vamos. Otra más. Toca y arriba. Vamos. Dos más. Toca, toca, toca. Arriba, una más. Buena. Señor. Buena, David. Buena, señor. 22 y medio. Trenera serie. Vamos. Y. Vamos. Arriba. Bien, David. Apoyale el carro. Vamos. Buena. Tres más. Buena. Dos más. Uno más. Buena. Sí, señor. Ahí está. Bueno, David. Segundo ejercicio. Aguanta un burillo. Hombre es un muerto. ¿De acuerdo? Pies a la pierna del hombro. Hacete trabajar. Cortando los tobillos. Vale. Cogemos ahora al olímpico. Uno subimos. Otro freno. Perfecto. Salta el pecho. Venga. Empuja y arriba. Buena. Vamos para arriba. Bien. Vamos. Buena. Venga. Arriba. Arriba. Muy buena. Dos más. Bien. Una más. Arriba. Bueno, David. Sulo. Como veis, estamos trabajando con ejercicios... ¿Qué es la figura de cuál, David? Estamos trabajando con ejercicios que involucren el máximo número de fibras posibles para que así consuman más calorías y pueda resistir su pérdida de grasa. Sulo de España, si quiere. Y esto no te gusta. Pero vamos a poder. Vamos. Segunda serie. Un 10% más de peso. Vamos a con ellos. Venga. Arriba. Buena. Abajo. Bajo. Colócate. Venga. Estaba haciendo bien. Arriba. Buena. Represo. Cuidado subir, ¿eh? Venga. Pero. Arriba. Buena. Dos más. Arriba. Esta es la carrera. Bien. Una más. Buena, David. 24 kilos. Tercera serie. 15% más. Eso está ya. Vámonos. Arriba. Buena. Bajo. Sácame. Arriba. Deja los brazos. Venga. Vamos a estar sobre los pies. Arriba. Muy buena. Arriba. Muy bien. Dos más. Sube. Muy buena. Una más. Continuamos ahí. Arriba. Buena. Abajo. Muy bien. Como veis, lo que sea una ejercicio en la cual levantamos el peso hacia arriba, es más importante hacer presión contra el suelo que intentar levantar el peso. ¿Sí o no? Sí. David, vamos. Me acuerda ejercicio. Precio bancario. Vamos a playo. Primera serie. 20 kilos. Vamos. Bien. Vamos abajo. Arriba. Muy bien. Muy bien. Venga. Por su arriba. A ver. Como lo estás. Tres más. Muy bien. Dos más. Uno más. Perfecto. A ver. David, 20% más de peso. Lo sabes, ¿no? Sí. Venga. Vamos a colocarnos. Segunda serie. 30 kilos. Algo más de un 20%. Venga ya. Vamos arriba. Venga. Vale. Siete. Vamos allá. Arriba. Buenas. Bajo. Muy bien. Arriba. Bien. Venga. Vamos a bajar. Arriba. Bien. Dos más. Unico. Vale. Paramos ahí. Venga. Arriba. Buenas. Una más. Ahí. Perfecto. Como veis, hemos hecho series de progresión, que consiste la primera serie en un 20% del peso total, la segunda serie con un 40, la tercera con un 60 y la cuarta con un 80. Y la quinta será la efectiva. A todo ello, vamos aumentando la carga y disminuyendo las repeticiones. ¿Estás de acuerdo? Estoy de acuerdo. Yo te voy a hacer que me haga un vídeo cuando no ha pruebas. Venga. Pero cuáles de ahí. La derecha a la izquierda y la dos piernas. Vale. Ya que tienes la casualidad. Todo esto va a salir de aquí. Sí, sí, sí. ¿No le agilicen chula? A ver, no. Señor. La tercera serie. ¿Cuál es el agilito? Vale, vale. Pero para un tío que vamos con el sapuente, esto no hay nada. Venga, va. La tercera serie. Una, dos, sacamos. Venga. Vamos abajo. Amigo. ¿Un solo? Buenas. Solo cinco, ¿eh? Vamos. Bueno. Arriba. Bien. Dos más. Bueno. Venga, una más todavía ahí arriba. Vamos. Muy buena. Bien, ahí. Muy bien. 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 Bien.